Evangelio de febrero 15, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Conviene tomar una parte de la primera lectura y un pedacito de un salmo. Dice de Levítico. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o cualquiera de sus sacerdotes. Se trata de un leproso, el sacerdote lo declarará impuro. Traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, vivirá solo fuera del campamento. Y el Salmo dice, Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. De acuerdo a la forma de creer, a la cultura semítica del tiempo, la lepra era castigo de Dios por los pecados. De hecho, el primer caso de lepra que vemos, sucede con Aarón, y con, mejor dicho, con Miriam, la hermana de Aarón. Cuando murmuran, en contra de Moisés, y Miriam queda blanca de la lepra. Y entonces Moisés es el que intercede por ellos. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. La escena es hermosísima. Esta escena me recuerda justamente cuando aprendí a leer en griego. y fue la primera vez en donde me impactó tanto leer cómo Jesús se compadece de una manera profunda. Aquí en nuestra traducción dice se compadeció de Él. En nuestro original griego dice esplachtemai. Él se le conmovió unas entrañas al Señor. El leproso no podía acercarse a ninguna persona sana. La ley decía que si se acercaba a una persona sana tenían que matarlo a pedradas porque podía contaminar a otros. Sin embargo, tanto el leproso arriesga todo como Jesús rompe la ley, la costumbre porque Jesús está por encima de la ley. Él le da plenitud. No es que Él venga a romper la ley sino a darle plenitud. El verdadero sentido de la ley y sobre todo a darnos a conocer quién está delante de nosotros en la persona de Cristo. El propio Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. Así que el leproso con una fe cree que es suficiente para arriesgar su propia vida. Se va y se postra delante de Jesús y le hace esta que ni siquiera es petición. Le reconoce su ser Dios porque le dice Señor, si Tú quieres, Tú puedes curarme. Jesús se compadece ante esa declaración de fe tan sencilla. si quiero, lo toca, queda curado, queda sano. Inmediatamente se le quita la letra. Cuando entre nosotros una persona muere, decimos que expiró e inmediatamente cuando sale, nosotros decimos creyentes, el alma del cuerpo, inmediatamente el cuerpo completo entra en entropía, dicen los médicos. comienza a descomponerse inmediatamente. Las membranas de las células, de los cien mil millones de células que tenemos en un cuerpo humano, se comienzan inmediatamente a descomponer. Empieza la putrefacción en todas las células al mismo tiempo, con algunas variaciones de horas entre tejido y tejido. Pero todas al mismo tiempo. de forma tal que no es la carne lo que es importante, sino aquello que es espíritu que le da y le sostiene la vida a la carne. Muchas veces nuestras enfermedades somáticas del cuerpo provienen también de una enfermedad más profunda y eso lo conocen bien los psicólogos, los psiquiatras y algunos médicos. La llamada medicina mágica y que se conoce entre la ciencia médica, la autosugestión y aquellos que son placebos hablan precisamente de la fuerza que tiene el espíritu, un odio profundo que puede devenir en una serie de patologías, en los casos más graves en gastritis, en colitis, en cáncer, el odio, la tristeza, la depresión, porque las enfermedades del alma son y pueden ser potencialmente aquellas que generan las enfermedades del cuerpo de forma tal que precisamente ahí se ve la conjunción del hombre enfermo. Este hombre enfermo nos representa a todos nosotros que estamos manchados en nuestra alma por el pecado, que estamos como tirados en ese Dasein que dice Heidegger, el filósofo alemán, ese hombre lanzado al mundo, tirado en el mundo, incapaz de incorporarse porque está enfermo, que necesita voltear su vista, Shub, dice el vocablo en hebreo, Shub, voltea a verme, Shub Adonai, voltea hacia el Señor, busca el rostro del Padre. ¿Cómo lo podremos buscar si no es precisamente en la misericordia y por la mediación de Cristo? Hoy tendríamos que decirle todos al Señor, Señor, si Tú quieres puedes curarme, si Tú quieres puedes curarme, sáname Señor de la lepra de mis pecados, haz que mi cuerpo completo vuelva a regocijarse con la alegría de la presencia de Tu Espíritu, que es fuego y quema todas mis inequidades, que es agua viva y lava todas mis inmundicias. Queridos hermanos, el Señor está en medio de nosotros y en el momento en que Tú reconozcas tu pecado, en el momento en que Tú reconozcas que estás enfermo y Tú se lo pidas de corazón, en el momento en que inmediatamente el Señor va a tocarte y a decirte queda limpio, quiero. ¿Cuál es el costo para el Señor? Jesús ha venido a tomar nuestro lugar y a diferencia del leproso que queda sanado, es Jesús el que tiene que tomar el lugar, el leproso antes tenía que quedarse fuera de la ciudad, ahora Jesús es el que va a quedarse fuera de la ciudad, dice el Evangelio, porque el otro ha publicitado tanto el milagro que ya no puede entrar Jesús a la ciudad abiertamente, sin embargo el Señor no se echa para atrás, al costo de su propia sangre y de su propia carne, de toda su piel, quiere salvarte y ya lo ha hecho, regocijate contemplando al Cristo crucificado, que es el signo del amor más excelso del Padre, un Hijo se nos ha dado, no para terminar en la muerte, sino para terminar como es la verdad, en la resurrección, en la gloria de la resurrección, Cristo resucitado ya no muere ni puede sufrir nunca más, y a esa vida eterna es a la que a ti te invito. Dios les bendiga, hermanos.